de la ciudad de México. ...y cayó al fondo de este barranco de aproximadamente 200 metros, según lo que describen las personas que se encuentran en el lugar. Según indican, de manera preliminar se reporta el fallecimiento de tres personas que supuestamente eran originarias de Huehuetenango y también es parte de la información que nos comparten a esta hora. Como se puede observar, hay varios elementos de cuerpos de socorro y también varias personas que acudieron al punto para poder socorrer a las personas que se vieron involucrados en este percance vial. Repetimos, en una importante carretera de Huehuetenango se registra este percance vial donde aparentemente el conductor de un vehículo perdió el control del mismo y cayó a un barranco de 200 metros aproximadamente. Según han reportado, tres personas quedaron entre los hierros retorcidos y también por la profundidad del barranco. ...lamentablemente se tiene este saldo tan trágico. Según indicaban las autoridades, estas personas son originarias de Cabinale, en Cuilco o Huehuetenango. Se tiene la información de que se trataría de la familia Gutiérrez. Sin embargo, como le mencionamos, es información preliminar. Esta es jurisdicción de Huehuetenango donde ocurrió este percance vial. Hay una gran cantidad de personas que se encuentran en el punto para poder apoyar a las personas que se transportaban en este vehículo. Sin embargo, se informan de que tres de ellas perdieron la vida. Se desconoce también la cantidad de personas que viajaban a bordo de este vehículo. Lo que sí han indicado las autoridades es que lamentablemente hay tres factores que influyen en los accidentes de tránsito. Hablamos de la excesiva velocidad cuando una carretera tiene muchas curvas. Esto puede ser muy peligroso y este es parte también de los resultados de los percances viales que se han registrado recientemente. También puede manejarse bajo bebidas embriagantes o bien no tener un descanso adecuado al momento de que el conductor va a emprender un viaje. También es una de las causas que provoca los accidentes de tránsito porque el cansancio, la distracción del uso de teléfono celular también lamentablemente tiene resultados fatales. Así mismo, como en ocasiones anteriores y situaciones donde también se han visto involucrados conductores del transporte colectivo, el mal estado de los vehículos provoca diariamente percances viales en diferentes puntos del país. Así que en instantes tendremos un reporte con nuestro corresponsal allá en Huehuetenango para que nos brinde todos los pormenores de este aparatoso accidente de tránsito. Este vehículo color rojo queda de esta manera y de manera preliminar se informa que hay tres personas que lamentablemente pierden la vida en este accidente de tránsito. Vamos a una pausa, pero enseguida volvemos con más noticias acá en TN23.